El Evangelio de San Marcos Comenzamos semana y una vez más la gracia del Señor nos da todo su amor en su palabra. Del Evangelio de San Marcos, capítulo 4, de los versículos 26 a 34, corresponde al domingo 11 del tiempo ordinario. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud, el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y que él sepa cómo, la semilla germina y crece. Y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también, ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola la podremos representar? Es como una semilla de mostaza, que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas, semejantes, les estuvo exponiendo su mensaje de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bellísima palabra para un buen comienzo de semana. Sobre todo guardemos dos puntos que me parecen importantes en el mensaje del Señor hoy. El primero es, ¿qué gana el sembrador con sembrar la semilla? Si la semilla no germina, si no hay el espacio suficiente y el ámbito suficiente para que germina. Por eso nos dice la primera parte del Evangelio. El sembrador siembra, pero sin que sepa cómo, la semilla va creciendo. Por eso papá y mamá siembra, pero no te preocupes tanto de ver el resultado. Que tu hijo todavía es desobediente, que tu hijo todavía no orienta, que tu hijo todavía es un poco rebelde, es la edad de la rebeldía. Que tu hijo todavía no ve claro muchas cosas. O que entre ustedes todavía no se entienden que ha llegado un momento de dificultad, siembra, siembra amor, siembra cuidado, siembra cariño. Que el Señor va haciendo que la semilla vaya creciendo. Y así, como una pequeña semilla de mostaza va brotando. Basta con que tú cada día des lo que debes dar poco a poco tu amor. Con gran alegría, con gran sencillez. Por eso decía San Agustín, obrar como si todo dependiera de nosotros, pero esperar como si todo depende de Dios. Por eso entonces, confianza plena en Dios, pero alegría también de sembrar el bien en este mundo. El Señor nos bendiga y nos guarde en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Suscríbete al canal.